Hemos presentado un bloque de publicidad, 92.5 Forever Radio. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 35 minutos. Agradecemos a la economista Walter Spurrier, que está ya en la línea Zoom para conversar con nosotros. El economista Walter Spurrier es analista económico, director de análisis semanal, editorialista de Diario El Universo y El Comercio. Walter, un gusto, como siempre. Washington Delgado te saluda. Un abrazo a la distancia. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Washington. Un placer estar aquí en la radio que diriges y con todos los colaboradores de Radio Forever y todos los escuchas. De acuerdo, Walter. Vamos a entrevistarte con Saskia Bermeo, que está con nosotros. En plena campaña electoral, Walter, ¿en cuánto influye la situación económica y de desempleo, especialmente en el Ecuador, verso las ofertas electorales en este aspecto? Y además también cuando vemos que la inseguridad habría tomado la aposta o el factor principal dentro de los discursos políticos. La economía siempre lastimosamente es supeditada a lo coyuntural, a lo momentáneo y más aún a la política. ¿Cómo ves el tema de las campañas, de las ofertas sobre la situación económica que vive el Ecuador? Sí, Washington. En toda campaña hay cantidades de ofertas, como nos ofrece como si fuese en Papá Noel, las cosas, eso hay que entenderlo, que así son las campañas. Yo no me preocupo tanto o me fijo tanto en lo que ofrecen, porque la mayor parte no van a poder cumplir, especialmente en todo lo que significa aumentar el gasto público. Más me preocupa cuando ofrecen cosas o prometen medidas que van a deteriorar la situación. Entonces, me fijo, por ejemplo, los candidatos que dicen que el problema fiscal lo van a arreglar tomándose la plata que tienen los bancos depositados en el Banco Central. Y esa es nuestra plata como depositantes en bancos y cooperativas. Y si el gobierno se los toma, sencillamente entrega unos papeles que después no tiene cómo pagar. Entonces, eso a las finales termina debilitando al sistema financiero, poniendo en peligro nuestro dinero y el sistema monetario que tenemos. Entonces, hay tres candidatos que ofrecen eso y, por lo tanto, eso es considero las cosas que son más peligrosas. El hecho es de que el próximo gobierno va a tener una situación muy complicada por delante. La situación fiscal que el gobierno de Lazo enderezó bastante en el año 2022 se ha deteriorado en el año 2023. Ha habido, no pudo evitar que la Corte Constitucional le obligue a aumentar el gasto, 500 millones de dólares en sueldos a los maestros, sin financiamiento. Porque una cosa es que hubiera financiamiento, pero no tienen financiamiento. La amenaza es que la población vote por desmantelar la infraestructura petrolera en el campo ITT y que perdamos 1.200 millones de dólares de exportaciones y parte de lo cual es ingresos, la mayor parte es ingresos del sector público. Y va a ser bien complicada la cuestión que tiene el próximo gobierno. Y sobre todo, se cae o golpea el niño de una manera muy fuerte. Entonces, lo que creo que tenemos que fijarnos es un gobierno que nos ofrezca, por una parte, una real lucha contra la delincuencia. En segundo lugar, que nos ofrezca una relativa, vigorosa manera de manejar la situación fiscal para evitar que haya un mayor deterioro. Pero probablemente, cuando estemos eligiendo el gobierno que sube el año 2025, estemos juzgando relativamente mal al gobierno transitorio. Y no tanto por la culpa, porque no sabemos si va a ser un buen o mal gobierno, sino porque la situación está apuntando mal para los próximos 12 meses en Washington. Claro. Ahora, de esto deben estar conscientes, ojalá, los ocho binomios. Y mucho más conscientes también los electores, ¿verdad? Para poder auscultar si realmente ellos podrán o no manejar un país en esta situación. Y que, para colmo, yo estuve leyendo los últimos artículos, Walter, que has publicado en el diario El Universo, el del día 26 de junio, con el titular Fin de una era. Ahí hace veras que en Ecuador las cosas se están dando para que desaparezca el Ecuador petrolero y dolarizado. ¿Cuáles son los argumentos, las razones para que esto suceda en este caso, Walter? Bueno, el asunto es que nosotros, por lo menos desde el año 2006, como país, no hemos invertido en buscar nuevas reservas petroleras. El Ecuador se lo considera un país, dentro del contexto de América Latina, como un país que tiene muy buen potencial petrolero. No al extraordinario que tienen Venezuela y Guyana, en ese sector del nororiente, de América del Sur, pero en general, en relación con los otros países, tenemos unas estupendas perspectivas petroleras. Pero no se han invertido. Ya son 17 años que no se han invertido un centavo, por decir, desde el año 2006. Probablemente viene desde antes. Y entonces los campos que han sido muy nobles, los que se encontraron en los años 60 y desarrollaron en los 70, ya están declinando. Tenemos que invertir mucho dinero para que la producción no colapse en esos campos, porque ya tienen producido 50 años. Y la única área que nos quedaba por incorporar es justamente el bloque ITT. Y ahora hay una corte constitucional, permite una pregunta mañosa, en que da a entender de que no queremos entrar a esa área a desarrollar el petróleo, sino que dice, en realidad lo que estamos diciendo es desmantelar. Y el electorado no va a entender que lo que se está queriendo es desmantelar. Si perdemos esa producción y siguen cayendo la producción en los campos tradicionales, y a la vez seguimos importando tanto combustibles, y los combustibles han subido mucho de precio, mucho más de lo que ha subido el petróleo, entonces vamos a exportar muy poco más de lo que gastamos importando. O sea, si restamos a las importaciones petroleras, las exportaciones netas de petróleo van a ser menores que las del camarón, que las del banano, y van a ser más o menos similares las del cacao. O sea, ya no es un producto estrella. Entonces, eso significa dejar de ser un país petrolero, porque todo el mundo tiene petróleo, ya vamos a un país petrolero, uno que tiene una importante renta petrolera. Dejaríamos de tener una importante renta petrolera. Y por otra parte, dolarizado, porque hay candidatos que están promoviendo el de que tomarse la plata que está en ese barco central y gastársela para así tratar de equilibrar la situación fiscal. Bajo esas circunstancias, bajando sus exportaciones petroleras y gastándose los dólares que tiene el sistema, el Ecuador va a ir perdiendo dólares, porque vamos a estar gastando más de lo que nos entra. Y en ese momento en que gastamos más de lo que nos entra, el Ecuador se va a ir quedando sin dólares y la situación nos va a obligar a tener una moneda propia. Entonces, en grandes rasgos, por eso es que se quedaría atrás. Este Ecuador que hemos vivido, primero petrolizado desde los principios de los 70 y luego desde el principio de este siglo, además dolarizado, cambiaría y regresaríamos a los que éramos antes del año 60, un país sin petróleo y con una moneda que se devalúa todo el tiempo. Claro. Ahora, Walter, esto recapitulando un poquito estas dos inquietudes, y justamente también leí el artículo del 8 de julio con el título Primer Suicidio Asistido. Y ahí recuerdo, y hemos entrevistado aquí también al ingeniero Fernando Saltos Alvite, que él dice que ahora Ecuador está comenzando ya a importar más petróleo que lo que estamos exportando, y en gran medida también habla sobre el tema de los subsidios, etc. Yo pregunto, Walter, estas personas que quizás con buenas intenciones, ¿por qué no pensar? Los ecologistas, pero también deben ser conscientes ellos que en la medida que Ecuador comience ya a ser importador de petróleo, manteniendo el subsidio, cualquier presidente en el futuro, ya sea esto de corto plazo que va a estar entre 16 y 18 meses gobernando, y el del año 2025 en adelante, nos estaría llevando entonces a una situación económica terrible. ¿De esto hay conciencia entre los ecologistas, los binomios presidenciales, Walter? Bueno, entre los ecologistas, realmente Washington y yo a ellos no los culpo, porque en una sociedad abierta, moderna, tienen que haber grupos activistas para todas las posiciones, activistas de género, activistas también a favor de los derechos de las mujeres, activistas a favor de las cuestiones ecológicas, liberales, marxistas, etc. El asunto es que todo eso tiene que filtrar la sociedad de las instituciones. Aquí la responsabilidad es la Corte Constitucional, que ellos toman una posición apoyando a los grupos activistas extremos, ni siquiera moderan la pregunta, la dejan que vaya tan sesgada, y yo pienso que el grueso de la población no tiene conciencia, sobre todo entre los jóvenes que son muy idealistas y dicen, pero si dicen que están dañando el Yasuní, tenemos que votar en contra que dañen el Yasuní. En realidad no conocen la realidad de esa situación. En los políticos, lamentablemente el grueso de nuestros políticos no entienden la economía, no entienden lo relativo a la dolarización. Les he escuchado decir que la plata que tiene el gobierno de las reservas para su uso, cuando el gobierno tenía dinero para su uso en las reservas, eso fue hasta que Rafael Correa se las tomó, la plata que dejaron a raíz de la reforma que se implementó con Gustavo Novoa y comenzó a guardarse dinero de lo que se exportaba el petróleo, se guardó con Gustavo Novoa, se guardó con Lucio, se guardó con Palacio, y vino Correa y se gastó todo esto. Un solo centavo que puede disponer el gobierno central en eso de las reservas monetarias, más allá del saldo de la cuenta corriente que tengan, porque el Banco Central tiene las cuentas corrientes de las instituciones del sector público, el hecho es que no se puede tomar ese dinero y no tiene mayor conciencia. Y el electorado son temas complejos, son temas que en ninguna parte del mundo el grueso electorado lo entiende, y aquí lamentablemente la Corte Constitucional nos está llevando a este problema con lo de el gobierno de Yasuní, y los próximos gobiernos tampoco tienen muy clara, la mayoría de los candidatos tienen muy clara la película. Lo que tú implicas un poco, Washington, y que yo coincido es sobre, primero hay que eliminar o ir reduciendo el subsidio de los combustibles. Eso lo comenzó a hacer, eso lo hizo de un solo tajo, lo estuvo haciendo Moreno, vio el levantamiento de la Conalle, lo reemplazaron por un sistema gradual después del levantamiento de unidad de ISA, este gobierno paró ese sistema con otro levantamiento de ISA, yo pienso que tiene que retomarse el sistema de ir reduciendo, eliminando el subsidio, porque es insostenible. El problema es que si no tuviésemos subsidio de los combustibles, al gobierno le sobraría la plata, no tendríamos que estar endeudados como están, no tendrían que estar subiendo los impuestos. Claro, el subsidio de combustibles nos lleva mucho dinero. Por eso, al no hacerlo, ¿verdad? Reducir los ingresos e incrementar, inclusive, los egresos. Correcto el título, primer suicidio asistido. Walter, está con nosotros Saskia Bermeo. Adelante, Saskia. Amigos oyentes, son las 8 de la mañana con 47 minutos, estamos conversando con el economista Walter Spurrier, eres analista económico, y precisamente estamos abordando el tema sobre haciendo un análisis, no las propuestas económicas económicas de los candidatos presidenciales. Economista, usted mencionó algo muy importante en esta entrevista, que es sobre esta propuesta de utilizar las reservas internacionales para financiar así el gasto público, específicamente de tres candidatos, ¿no? Hablamos de unas reservas internacionales que bordean los 7 mil millones de dólares. ¿Quiénes son estos candidatos? Son Luisa González, de Revolución Ciudadana, tenemos también a Javier Herbas, y a Yaku Pérez. En el caso de Yaku Pérez, específicamente, ¿no? Él ha dicho que utilizará mil millones de estos 7 mil para otorgarlos en créditos a los ecuatorianos, en este caso. ¿Podríamos hablar que esta propuesta de estos tres candidatos es una propuesta populista? Porque, a ver, seamos conscientes de que por más de que no se utilice todo el valor, o se utilice, mejor dicho, los 7 mil millones de dólares, esto no alcanzaría para todos estos años, sino simplemente para unos cuantos meses. Sería una solución para unos cuantos meses. ¿Es una propuesta, entonces, populista, una propuesta irresponsable? Bueno, Saskia, has dado exactamente en el clavo. O sea, aparte de que coger mil millones de la reserva ya es hacerle un daño, el hecho es de que el déficit fiscal que tenemos ahora se mantiene de manera permanente todos los años. Entonces, si dicen vamos a coger mil millones de dólares este año, ¿qué significa? Que vamos a coger mil millones el siguiente, aparte que no solucione el problema. Además, que ya Cúperes ni siquiera dice que es para resolver el problema fiscal, sino para incrementar el gasto. El momento en que se incremente el gasto con ese dinero, por supuesto, mejora la situación coyunturalmente de la población. Ya estamos más, importamos más, y salen dólares. No van a salir los dólares por importaciones porque estamos exportando más o porque está viniendo más inversión extranjera, sino porque nos estamos gastando la plata que tiene el sistema, la plata de los ecuatorianos depositados en los bancos. Entonces, esa situación nos lleva a un colapso. Nos lleva a un colapso. Puede ser que el primer año llevándose mil millones no nos lleve a un colapso, pero deteriora la situación y nos acerca al precipicio y no resuelve el problema. Porque mil millones de dólares no va a resolver el problema y el déficit fiscal va a seguir aumentando y la situación se va a seguir deteriorando. Es una posición irresponsable. Ahora, ¿se pondría también en riesgo quizás la dolarización porque no se puede gastar más dólares de lo que ingresa al país? Eso es lo que pasa. O sea, veamos para los jóvenes que no vivieron lo del Sucre. Con el Sucre teníamos una inflación elevadísima. Hoy, fíjense, Venezuela, para hablar de los países con quienes la Revolución Ciudadana tiene más relación, con Venezuela tiene una inflación por sobre el 400%. Argentina, una inflación sobre el 100%. ¿Qué es lo que hacen en esos países? Los gobiernos dicen sí, voy a gastar. Voy a gastar a lo mejor como dice Jaco Pérez para el préstamo a la ciudadanía. Voy a gastar para aumentar sueldos por aquí, por acá. No hay la plata. Déjenme los señores Banco Central. Entonces, el gobierno recibe ese dinero y inmediatamente los precios suben porque entra dinero que no tiene como cambio mayor producción, no tiene la contrapartida de mayor producción, pero entonces suben los precios. Y las poblaciones no suben los impuestos, pero sí no suben los precios de todo. Eso es lo de la inflación. Entonces, los gobernantes que quisieran poder hacer eso y no lo pueden hacer porque están dolarizados, igual lo quieren hacer con los dólares que existen. Y ahí está el problema. Por eso es que tiran abajo la dolarización. La dolarización es un sistema muy estable. No tiene por qué caerse si no es porque los gobiernos hacen medidas que la matan. Y los que están hablando de tomarse la plata que está en el Banco Central, que no les pertenece en el fondo, lo que están diciendo vamos a desdolarizar. Walter, hay algo que es clave. En las anteriores elecciones, también en el año 2021 se discutió el tema cuando Andrés Arauz hablaba que iba a repartirle mil dólares a cada familia, algo así, tomando la reserva monetaria, la reserva internacional. Y dentro de las campañas siempre se vuelve a replantear este tema. Luisa González, según algunos analistas, dice que de seguro ella pasará la segunda vuelta electoral. Y ella ha manifestado que su asesor va a ser Rafael Correa. Es decir, en la práctica se volvería a repetir lo que ya Rafael Correa hizo. Y su filosofía es decir, si ese dinero está en el Banco Central, ¿por qué no está en la calle trabajando? La pregunta, Walter, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a mí me tocó hablar con un asambleísta de Pachacuti y explicarle la importancia de tener reservas cuando ellos dicen no, pero es que esa reserva debería estar trabajando porque la población necesita, los pobres, etcétera. En este tipo de discusiones, ¿cómo explicar que las reservas son necesarias, respetarlas, y no ponerle papeles que todavía están los papeles de Correa por 6.700 millones de dólares en el Banco Central y no el dinero en efectivo? Bueno, lo que pasa, Washington, es lo siguiente. Un banco o una cooperativa, un banco, capta depósitos del público y presta, pero no puede prestar todo, no puede prestar todo porque los depósitos fluctúan. El día de mañana los depositantes quieren gastar más y retiran depósitos y no le pueden decir los bancos a sus clientes ¿sabe qué? Estoy esperando cobrar que se vence tal préstamo que no voy a renovar para entregarle el dinero a usted. Uno se asusta, el depositante no puede, el presidente quiere sacar su plata se la tienen que dar. Si es en efectivo, si es en cuenta corriente o de ahorros en el instante. Si es un depósito a plazo, cuando se vence el depósito a plazo. Entonces, los bancos tienen que mantener una reserva de liquidez para decir mañana puede pasar tal cosa, por ejemplo, un fenómeno del niño y todo el mundo saca plata por tal cual motivo o lo que pasó con la pandemia, tener que usar la plata porque no están vendiendo, porque no les está pagando el sueldo y tienen que poder responder, porque si no se hace un pánico bancario si no atienden. Entonces, tienen que tener una parte líquida, porque nadie les va a dar la plata si es que hay una crisis. Entonces, por eso es que hay plata efectivo. Y si los bancos, digamos, si tienen que no hay ningún riesgo, prestarían más. Pero tampoco quieren tener la plata efectivo porque les da la gana, porque la plata que tienen efectivo les rinde muy poco, lo tienen invertido en bonos del gobierno de Estados Unidos porque esos son bonos que se liquidan con un clic en la computadora, total liquidez, pero casi no rinden nada. Y lo tienen ahí en lugar de prestarlo porque es necesario tener la liquidez. Si no fuese necesario, lo prestarían y estarían ganando más dinero. Entonces, por eso es que es necesario tener liquidez, igual por lo cual una persona debe tener algo de efectivo guardado. claro que podemos tener también tarjeta de crédito, pero tenemos que tener algo de efectivo guardado, no podemos tener todo metido en propiedades o en artículos que no son líquidos. Por eso es que hay liquidez, únicamente porque los bancos necesitan tener liquidez para atender las necesidades de sus clientes cuando quieren retirar. Sí, una inquietud final, Walter, el tema de la administración petrolera. yo hace pocos días estuve revisando cuando Guillermo Rodríguez Lara dijo que iba a sembrar el petróleo en el Ecuador. En la práctica estaba también partiendo de esas reflexiones que había planteado en el fin de una era y la pregunta es ¿realmente somos malos administradores los ecuatorianos que no hemos sabido administrar la riqueza petrolera cuando tuvimos inclusive más alto de 100 dólares el precio del barril del petróleo? Algunas personas dicen yo votaré a favor de que no se explote el petróleo porque el petróleo no ha servido de nada para el Ecuador y a la larga ha sido el maldito petróleo. Todas estas cosas nos pasan a los ecuatorianos cuando también en uno de tus artículos habla de que en Europa más bien están invirtiendo para tener más petróleo. ¿Por qué acá en Ecuador hemos hecho las cosas al revés? Bueno, en parte hemos hecho las cosas al revés porque no se ha llegado a consolidar partidos políticos con una mira de largo plazo hemos tenido gobiernos coyunturales sin visión de largo plazo hemos leído candidatos populistas que dicen reparto ahora dinero y olvidémonos del futuro hay un experimento que se hizo hace algunas décadas en alguna universidad en que llamaron a niños niños pequeños y les decían aquí tienen un caramelo un caramelo que les gustaba mucho un dulce que les gustaba mucho pero si se esperan 15 minutos les doy dos caramelos o les doy dos dulces y algunos cogían y se iban y se agarro ahorita y me voy otros se sentaban y esperaban para que le den los dos y décadas después hicieron un seguimiento y encontraron que los que habían esperado les iba mucho mejor en la vida y los que habían decidido el beneficio directo en el momento sacrificando el futuro de tener un mayor beneficio más adelante son los que les iba peor en la vida entonces nosotros no hemos sabido como hacen los noruegos de planificar las cosas ellos tienen un fondo que le aseguran a todo el mundo que viejo que se jubila que va a tener una vida decente de que se cubren ansiedades sociales medicina salud porque para eso se sacó plata del petróleo ahora si bien es cierto eso no quiere decir que no ha habido ningún beneficio en la economía cuando comenzaba la época del petróleo yo estaba recién graduado y daba clases en la universidad católica recién graduada y había un espacio chiquito que era parqueo de los profesores y ahí había que se dio 30 parqueos para los profesores eso era todo el parqueo que había en la universidad católica ahora vaya a la universidad católica a ver si puede construir parqueo donde todos los estudiantes muchos estudiantes van en vehículos propios una gran parte o sea el país tiene un desarrollo tremendo en los años 60 principios de 70 oportunidades de trabajo en el Ecuador casi no había todas las empresas eran familiares solamente entraban los parientes de los dueños a las empresas el asunto el asunto era era un país atrasado en relación con Perú y Colombia y el petróleo nos permitió igualarnos o sea ha habido beneficios ahora no fue todo lo que pudimos haber tenido debíamos haber tenido mucho mejor bien manejada la riqueza petrolera y sobre todo la que tuvimos en los años en los años 2000 en los años del 2007 al 2014 fue una bonanza extraordinaria y no quedó nada o sea no ha habido la inversión para mantenernos a futuro se desperdició el dinero y perdimos la oportunidad dorada ese fue el mayor desperdicio de la época petrolera entre 2007 y 2014 claro Walter y solo para concluir lastimosamente todo este tipo de información en una un porcentaje significativo de electores como que no cala ellos están solo por la oferta de comerse el caramelo hoy día aunque mañana no tenga nada de reservas y eso lastimosamente es lo que también conduce al país no solo a mantenerse en el mismo terreno sino a retroceder en cada ocasión y nos pasa también con la parte constitucional como ya lo acabas de explicar también una corte constitucional que aprueba una pregunta mañosa hasta cierto punto que a la larga también va más bien a retrocedernos Walter Spurrier muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros con estas reflexiones muchas gracias Washington Saskia saludos a todos los que hacen forever y a todos los que escuchan gracias un abrazo chao chao vamos a la pausa comercial respeta todas las señales y normas de tránsito aquí tu vida nos importa antes mi